¿Cómo jugar este partido? Lo más importante es ganar, creo. Tener buen funcionamiento como se jugó hoy, manejando la pelota. Está bien embrujada esta cancha con los penales, ¿no? Sí, por suerte para todos. Lamentablemente ahora jugó para nosotros, pero bueno, salimos bien por suerte. Gracias a Dios, con el viejo hoy pudimos asistir. Me tratan como viejo, no sé por qué. No importa, acepto la calificación del grupo, pero bueno. La verdad que contento, más que nada por el momento del equipo. Es el distinto del equipo. Es el jugador y todavía está acomodándose, todavía está dando demostraciones de qué puede jugar en el fútbol argentino, qué puede jugar en Huracán. Nos logramos encontrar los espacios, generarles las opciones de gol y ganar el partido, que era lo más importante. Con Mosquito sí, somos amigos. Antes vivíamos en el mismo departamento. Quedó esa amistad y solemos almorzar a veces juntos, cenar. Y con él le estuve hablando toda la semana. ¿Apostaron algo? No, no, no apostamos nada, pero le dije que no venga hacia mi lado porque lo partí al medio. En los partidos que nos tenemos que defender, nos vamos a defender, no vamos a ser ni más ni menos por defendernos. Creo que buscamos el equilibrio de tratar de ser ordenados y tratar de meter mucha gente en ataque también. Nos habíamos tocado River y Boca del local, era complicado, así que venía bien para nosotros y para la gente ganador del local. Con Boca y River no pudimos y hoy sabíamos que era un partido clave para regalar un triunfo a nosotros y a la gente. Son partidos clave que necesitamos prendernos allá arriba. Toca ahí paso a paso, yo creo que el equipo está mentalizado para grandes cosas. Yo creo que estos puntos son fundamentales para lo que queremos. Yo le pondría en la memoria del 73. Ese es el título que yo le pondría. Y para todos los cintas de Huracán, lejos de establecer alguna comparación en absoluto, sino en la memoria de esos grandes campeones, me gustaría dedicarle el triunfo a ellos. Huracán y la gente no han roto nunca, es una relación muy afectiva que a veces en otros lugares se ha perdido. Tiene mucho barrio, tiene muchas calles, tiene mucho tango. Ganar un campeonato acá era algo diferente, ver a la familia en la calle, tiene algo muy especial. Haber logrado ese título y que después de tantos años volver a encontrarnos, la verdad que es muy emotivo. Que nunca se rompa la relación afectiva que este club siempre tiene con su gente. Que los futbolistas lo sientan en el alma. Este es un club diferente, no es ni mejor ni peor, es distinto. Quería aprovechar para aprovechar el momento feliz del equipo, el momento y tratar de invitar a la gente de Huracán que se haga socio. Necesitamos llegar a los 30.000 socios, así que estamos promoviendo con los jugadores para... Comprometidos. Sí, sí, comprometidos todos, estamos todos comprometidos, los colaboradores todos y para que el club siga creciendo. Y acá estamos de nuevo, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 89 de H de Huracán. En esta oportunidad nos va a tocar hablar del triunfo del conjunto de Gustavo Alfaro sobre Banfield. El 3 a 0 conseguido el lunes por la noche en el Tomás Adolfo Ducó. Parece que siempre parezco el para las buenas, no obstante aún así me alegro de estar para comentarlo que posiblemente haya sido el mejor partido del Alfaro por lo que fue el rival, por lo que fue el resultado, por cómo se repuso la cara a ciertas situaciones que se dieron en el partido. Clima, tensión y demás que se vivieron durante el encuentro, sobre todo empezando por ese penal que tuvo al comienzo Zitanich. Sí, sin duda. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenidos a todos los quemeros a otra edición de H de Huracán. Y obviamente contentos porque Huracán ganó bien, porque Huracán se impuso, fue protagonista. Porque si bien los primeros minutos fueron duros ante un equipo de Falcioni que sabemos a lo que juega, ¿no? Huracán se salvó en aquel penal que vos marcabas, un penal infantil, la alterete, que termina pegando en el travesaño, en el palo. Huracán se salva y a partir de ahí empieza a generar su juego, a partir de ahí empieza a hacerse ancho con sus laterales, ¿no? Esto que marcábamos muchas veces de que Alfaro se lo etiqueta como aquel 4-4-2 ultraconservador y de golpe ayer se vio a Huracán jugando con Roda por un lado, jugando con Gamba por el otro, sumando sus laterales, con un Iván Rossi que me parece que sigue en un nivel muy bueno y por ahí le faltó aquella frutilla de postre que era Chávez terminar de desamblarse en el equipo. Pero bueno, Huracán, más allá de la actuación del 9, pudo terminar un 3-0-1. Sí, y aparte reponiéndose a algunas adversidades, si se quiere, desde la elección de los jugadores porque Chávez estuvo en duda hasta el último momento, porque no pudo contar con su capitán genuino que Federico Mazzinelli y alterete tuvo que volver a jugar, no lo sé si no me equivoco, de Copa Argentina contra Atlético Tucumán, porque otra vez tuvo que jugar a Araujo a peor una candidata de 3 y muy bien lo hizo, como ya lo venía haciendo, y otra vez Chimino ocupó la banda derecha. Damonte le ante un poquito ese nivel bajo que venía teniendo, dentro de lo que fue una órbita general de un equipo que jugó muy bien, con varios puntos altos, difícil elegir una figura, más allá de lo que fuese el tercer gol de Roac, no sé si decir de otro partido, algo sobrador también, pero que... ¿Ustedes se gustaban con el gol de Roacán, obviamente? Y no, no, no es un gol que gusta de los que hagan, pero que termina de redondear una noche perfecta el lunes para Huracán, teniendo en cuenta que existimos, esta cuestión del rival, ¿no? Era un gran parámetro para saber dónde estaba para Huracán, también para saber si era el que había empatado dos veces de local y había tenido el resultado adverso en Mar del Plata contra Tossi, o si era justamente el que pudo conseguir el triunfo de San Juan, bueno, ahora se acomoda un poquito mejor de cara a lo que se viene, que no será poco, van a ser fechas complicadas, tocan, si no me equivoco, dos seguidos de visitante y no será cosa menor para este equipo de Gustavo Alfaro, que de todos modos se hizo con los tres puntos, su primer triunfo de local en lo que va de esta Superliga, con los goles de Roa, el tercero, el de Gamba, que abre el marcador, y el segundo, exacto, de Ausqui, que también se destapó, era otro, quizás con Damonte, que venía en un nivel relativamente bajo y se amoldó al buen nivel del equipo, conjunto, entonces, que mero que triunfo por 3 a 0, y que repasamos a continuación al estilo HDH. Salen los equipos a la cancha, en un partido especial, ¿no?, a 45 años y un día, del título de 1973, el gran título conseguido por Huracán en primera edición, a manos de César Luis Menotti y compañía, y comenzaba Huracán desbordando por derecha con Chimino. Buena acción de Chimino, pelota en profundidad para Ausqui, rápida arbolea para tapar el ángulo, que pesa los 3 goles, estuvo bastante bien la verdad el arquero de Banfield. Sí, es un arquero raro, ¿no?, que alterna buenas y malas, pero que es muy rápido de piernas, y acá vemos el penal infantil, ¿no?, de Alderete. Sí, es la réplica de Banfield, hay penal, hay una pequeña infracción. Se le escapa Zitanich, Alderete lo manotea, lo agarra dentro del área, penal, y va Zitanich desde los 12 pasos. Mufada mediante de Damonte y de Chimino, y primer penal errado para Zitanich en Banfield. Segundo penal. Muy abajo la agarró, se le fue al travesaño. Que erran en ese arco, ¿no?, el Pity Martínez ya había tirado uno afuera, y Zitanich ahora la estrella contra el caño, mientras Marco Díaz miraba. Otra vez por derecha. Buena acción de Rossi para Roa. Buen centro de Chimino, y excelente acción de Gamba, que marca su primer gol con la camiseta de Huracán. Linda bolea de Gamba, la agarra como viene en esta, alguna reacción un poco floja, ¿no?, de la arquera de Bolea, pero muy bien lo de Chimino levantando la cabeza, poniéndose el ajusto a Gamba, para que este de Bolea la manda a guardar y ponga el 1-0 para Huracán, que hasta ese entonces no la pasaba del todo bien, pero se iba a empezar a acomodar. Digamos, el penal de Banfield llega en un momento bueno, relativamente bueno a Huracán, y el gol de Huracán llega en un buen momento de Banfield. Y atención a esta, ¿eh?, cae el centro, no la pueden despejar, va a quedar el rebote y me hace en el área, y otra vez el palo le dice que no a la gente de Banfield, buen remate de ese Chimino, se salvaba otra vez Huracán en esta. Que también había caído un poquito el nivel después del primer gol, pero seguía replicando con ataques por derecha. Y acá viene la acción del penal a favor de Huracán, otra pelota en profundidad de Roa, Gamba era el que sacaba el centro, y el árbitro cobra penal de Rodríguez. Pegan en la panza, en la panza y el pecho, ¿no? Dudoso, extiende demasiado la mano, pero... Con VAR no se cobraba, podríamos decir. No, con VAR me parece que no. Y dicen, penal mal cobrado, penal errado, por eso va Chávez. Fuerte al medio, como había definido. Arboleda. En Copa Argentina. Que adivina y desvía el remate del número 9 de Huracán. Qué lástima, porque era quizás importante para Chávez convertir, más allá de que viene con una buena racha, ya que lo hicieron Gamba y Auky, ¿no? Dos delanteros que no habían convertido todavía con la camiseta de Gamba. Acá el que se lo pierde es Lucas Gamba, justamente, no puede conectar bien, el cabezazo se le va desviado y llega a Roa ahí por el fondo. Y en el entretiempo, el reconocimiento, ¿no? Por supuesto, para el equipo campeón de Huracán en 1973, con Menotti, con Brindisi, con gran mayoría de los jugadores y todos usando la camiseta 7 de Hozeman, la que no usa nadie en este año, sí la 10, que usa Andrés Roa, que desperdiciaba una oportunidad antes de esta acción, en la que otra vez un lateral iba a desbordar a Grauja en este caso, y otra vez un gol similar al primero, en realidad, ¿no? Por otra banda, el otro lateral, el otro delantero por afuera, Auky no Gamba, pero una definición bastante parecida del primero también, de zurda acá, el ex River y Estudiantes. Mirá la confianza del Pipe Aranjo, que se saca la marca de encima sin tocar la pelota, con un movimiento de piernas y cadera, levanta la cabeza, centro atrás, perfecto, para que Auky ponga el 2 a 0. Banfield intentaba buscar el descuento. No llevaba el mosquito Silva, silbaba el mosquito, ¿eh? La tribuna de Huracán, pareció un poco mucho, pero la gente decidió recibirlo de esta manera. Centro de área, parecían todos en offside, pero la bandera no estaba levantada, por eso Kaninsky se agarra a la cabeza, mala definición del ex San Lorenzo y Marcos Díaz, se queda tranquilo con la pelota. Y acá, un pase exquisito de Rossi, y bueno. Todo lo he robado. Silencio, ¿no? El silencio para Verdo, sencillamente. Mirando hacia otro lado, control. El aplauso de Alfaro, y de toda la gente que se movilizó el lunes hasta el Tomás Adolfo producó, creo que había un desvío en el pase de Rossi, está habilitado Roa. Y después se la madre con el cuerpo sin tocar la pelota, y la definición a lo robo al niño. Sí, tremendo. A lo robo al niño, ya como la gente del atacán lo ha adoptado al colombiano, que se empezó a ganar los aplausos. Primera ocasión para el colombiano, y tremenda victoria para el globo. Segundo bloque de este HDH número 89, ya pasó el compacto del triunfo del conjunto Gustavo Alfaro contra Banffi, el lunes por la noche en el Tomás Adolfo Duco, y para distendernos un poquito, para sacarnos de lo que es el mundo de la pelota, vamos a presentar una nueva sección. Exactamente, exactamente. Seguimos reclutando tuiteros famosos del mundillo huracán, ¿no? Porque así como en su momento fue el flaco Aspirineta quien hacía las veces, digamos, de humor en realidad, de este ciclo de HDH de Huracán. Ahora hemos sumado a ArrobaHuracanTao y vamos a dejarlo así, así suma seguidores de paso. No, no minimicemos en tuiter, ¿no? Es un tipo... No, para nada, para nada. Tengo un tremendo refuerzo, ¿verdad? Como Huracán rompió el mercado en este parate, HDH también sigue rompiendo el mercado, así que tremendo refuerzo y vamos a ver, a ver... Para aportarnos una mirada distinta, ¿no? Para aportarnos una perspectiva desde otro ángulo, y así es como denominamos a esta sección, no queremos adelantarles mucho más para que ustedes puedan disfrutar de este nuevo ciclo, de esta nueva sección que presentamos en HDH. Hola amigos de HDH, aquí quería hacerles llegar un mensaje para Gustavo Alfaro. Estamos muy contentos con el presente del equipo, pero creo que debería fijarse un poco más en las inferiores del club, en los pibes que están saliendo. La fortuna de tener estos pibes que son grandísimos jugadores y grandes tipos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Muchas gracias, muy bueno el programa. Continuamos en este HDH número 89, el programa del post-triunfo contra Banfield. Banfield que enfrenta al Globo el lunes por la noche, y que desde el sábado tiene una presidenta mujer, un hecho inédito en el fútbol argentino, como también lo fue la situación que vivió Estudiantes de La Plata en la cancha de Quilmes hace algunas fechas cuando enfrentó y le ganó a Boca, le quitó el invicto y la punta al conjunto del mellizo Barros Esqueroto, cuando por primera vez puso mujeres a alcanzar pelotas. Sí, la verdad que es algo que va evolucionando en nuestro fútbol, cada vez se ven más torneos amateur de mujeres. Antes, a ver, era algo más común del hombre, ¿no?, juntarse a la noche, cuando uno sale del trabajo y demás. Hoy cada día se ve, de hecho, cuando nosotros mismos vamos a jugar algunas canchitas que alquilamos a la noche, del otro lado están jugando mujeres, y eso también está desarrollando, está haciendo que el deporte evolucione a la mujer, y eso obviamente está buenísimo. Sí, es decir, nosotros traemos a cuenta esta situación de Estudiantes porque, y aprovechamos obviamente el buen clima que hay después de la goleada contra Banfield, a aclarar en realidad que se corresponde con la nueva edición de Tomando Nota, ¿no?, esta sección en la que queremos, intentamos, tratamos de ver las cosas buenas que hacen los otros clubes a fin de imitarlas. Han pasado ferro, han pasado varios clubes, hacen también con la campaña de socios, diferentes motivos, y esta ha sido una gran oportunidad para nosotros pensar en algo para copiar, teniendo en cuenta que Huracán tiene un equipo de fútbol femenino, que acaba de comenzar su participación en el torneo de primera edición en cancha de once, que tiene a su equipo de fútbol femenino, disputando las finales contra San Lorenzo de la Copa Argentina, exactamente, y que tranquilamente podrá reconocerla como lo hizo Estudiantes de la Plata en su partido contra Boca, es lo que se detalla en el Tomando Nota que vemos a continuación. La historia del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo semanas atrás, cuando Estudiantes premió a dos de sus jugadoras campeonas de la Copa de Plata de AFA, incluyéndolas como alcanza pelotas en el partido entre el Pincha y Boca en la cancha de Quilmes. Laura Andrade Macías, de 14 años, y Micaela Sandoval, de 26, fueron las encargadas de cumplir un rol que hasta ahora ninguna mujer había interpretado en nuestro país. Por ahí no tomamos dimensión de lo que puede llegar a ocurrir después de esto, nosotros venimos como algo nuevo a pasarla bien, esperemos hacerlo bien también, un poco de nervios hay, encima es un partido importante. Falta cambiar un poco la mentalidad de la sociedad y creo que la mujer ahora va en buen camino y eso nos da la oportunidad de hoy de ser alcanza pelota. El partido inaugural del último Mundial y la Liga Uruguaya son las excepciones a una regla que Estudiantes rompió y que Huracán, por qué no, podría hacerlo también. Ya que el Globo tiene un plantel de fútbol 11 que comenzará el torneo de primera esta semana y uno de futsal femenino que este fin de semana disputa la primera de las dos finales ante San Lorenzo por la Copa Argentina. ¡Dale Globo, animate! Último bloque de este HDH número 89, el Globo va a tener su próximo compromiso el domingo por la mañana enfrentando a Tigre, horario matutino, horario matutino, horario tempranito, parado con facturas. Exactamente, victoria, lindo horario para domingo, para arrancar después ya te queda libre, total es un partido de visitantes. Sobre todo ya que no te puede ir. Exactamente, lamentablemente el hincha no puede ir, así que estar yendo para, como vos decías, levantarse tranquilo, con el mate, mirarlo y ojalá, ¿no? Que no se quiera entregantada ninguna factura, que Huracán pueda volver a ganar. Y después otro visitante seguido en Córdoba desde las 17.45 también domingo, así que Huracán tiene dos paradas complicadas antes de volver al Ducó para recibir argentinos. Es uno el que ahí sí, se van a tener que levantar más temprano porque va a ser sábado a las 11 de la mañana. Bueno, bien tempranito para madrugar, en realidad los próximos fines de semana en los que el conjunto de Gustavo Alfaro va a tener sus compromisos. El inmediato contra Tigre del domingo, partido importante si se quiere, porque Tigre es uno ahí de los apuntados, pareciera que es con News y con Lanús, son algunos de los que se pueden empezar a caer en el promedio. Sé que es una materia que los hincha de Huracán ya están viendo de reojo, pero si uno lo ve, no son ni 12, 13 puntos que Huracán no se paran de la zona roja. Es un buen guía. Lo ideal es, claro, olvidarse de ese tema en el primer semestre y sí, dedicarse en 2019 a pensar en todo caso en objetivos un poquito más grandes. A disfrutar de levantar todo, a mirarla tranquila, no estar pensando en el partido del fin de semana, a tratar de desmechar a algún equipo alternativo, a tener ese famoso colchón de punto que Huracán necesita hace tanto tiempo para dejar de sufrir. Esperemos que para ese partido también sea un triunfo, si es así yo voy a estar. No, mentira. Esperemos que podamos contar con el regreso de Brian Pecora, a quien le mandamos un abrazo, por supuesto a Juan Chopenaro también un abrazo muy fuerte en este momento, a Franquito Calio, a Diego Cali, a todos. Sí, sí, por el día del equipo, Capitán, figuras. Especcionante. Que hace prácticamente todo, todo terreno. Un 5 versátil podríamos decirlo. Tremendo juego. El equipo de H&H que va a estar dispuesto para ser el próximo programa. Yo siempre que puedo daría una mano, si no siempre los estaría acompañando y viendo. Aquí hemos tenido el tomando notas, hemos tenido por supuesto el compacto de partido, reviviendo el triunfo del equipo Gustavo Alfaro por 3 a 0 sobre Danfield. Y hemos tenido también una nueva sección desde otro ángulo, innovando una vez más antes de llegar a los 100 programas, nuevas secciones y estrenando más, preparando más cosas para darle un poquito más de color a este ciclo que hemos denominado H&H, que hasta aquí, perdón, llegó por hoy. Será todo. Nos vemos la que viene.